Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Al estrígones y acíclopes o al aireado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. Al estrígones ni acíclopes ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no es tu alma quien ante ti los pone. ¡Suscríbete al canal! 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 Ten siempre en la memoria a Ítaca Llegar allí es tu meta Mas no apresures el viaje Mejor que se extienda largos años Y en tu vejez arribes a la isla Con cuanto hayas ganado en el camino Sin esperar que Ítaca te enriquezca Ítaca te regaló un hermoso viaje Sin ella, Itamino no hubieras emprendido Mas ninguna otra cosa puede darte Aunque pobre la encuentres Ítaca nunca te engañó Rico en saber y en vida Como has vuelto ¿Comprendes ya qué significan las Ítacas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!